Lugia y la pasión venía Digno de un coñón Es este lindo el mea tu enamorado Dove tu baci de canción me la he donado Sei bella, sei valentina Y esquina, que vino a ver La tu boca profumada tu di Dalle ruedas de ogni fior Es una fonte de pasión En hoy, que comerá cana el sol Este nido de ilusión y amor Y esquina de un coñón Y un marincón Dalle palla centinella Que andando en vano Tra la estelera più bella La ruedas de un coñón La tu boca profumada Y esquina de un coñón 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 ¡Suscríbete al canal!